La neta del planeta está el sol súper fuerte y miren esta chulada de árbol. Tiene sus ramas aquí al ras del piso. Y las florecitas. Bueno, este árbol ya lo había grabado la otra vez, pero esta vez ya creció. Este ya creció. Está muy chulo el canijo. Está hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, yo soy fan de los árboles, así que de repente veo un árbol y me enamoro de él. Ahorita el sol está sabroso aquí, pero se nubló. Entonces lo más seguro es que caiga el aguacero. Ah, miren, este es uva de mar. Así se le llama. Trae unos frutitos así moraditos y están ricos, me gustan, están dulces. Y traen una pepitota. Y este árbol igual me fascina. Este que se ve allá el tronco negro. El negrito, le digo yo. Mira qué hermosura. Yo amo los árboles. Mira qué lindo está.